¿Por qué no está en la luz don Santiago? ¿Qué dice? ¿Por qué no está en la luz? ¿Y ahora que le ha preguntado a usted qué le preocupa que contesta? A veces las personas no se van al cielo porque tienen alguna preocupación por los hijos, por la herencia, por las vacas, por las propiedades. Veamos por qué don Santiago dice que no está en la luz. Que está preocupado por su casa, que ya desaparecieron porque no tiene hijos. Explíquele, explíquele Dionisia, don Santiago, que en la luz es un lugar tan bonito y tan agradable que no tiene por qué preocuparse de nada. Que vaya hacia la luz, que voltee hacia arriba. Dígale que allá en la luz está esperándolo la familia. No, que no tiene a nadie. Los papás ahí deben de estar porque para un espíritu no hay tiempo ni hay luz. Para un espíritu no hay tiempo, para un espíritu no hay espacio, para un espíritu puede haber luz o puede haber oscuridad. Bueno, entonces dígale a don Santiago que vaya la luz. Solo me mueve la cabeza. ¿Y qué dice? No, no quiere contestar. Dígale que voltee hacia arriba, que ahí están los abuelos, que ahí está la mamá. Para los espíritus no hay tiempo, no hay espacio. Que está solo, que no está con su esposa. Que suba la luz, desde allá la puede ayudar, le puede enseñar cómo. No, no está con su esposa. ¿Y qué dice? Se volteó y se fue, pero no habló. Solo mueve la cabeza. ¿Cómo diciendo no? Solo nomás mueve la cabeza diciendo que sí, que sí. ¿Diciendo que sí? Ah, bueno, eso está bien, eso es bonito. Dígale mentalmente a don Santiago, dígale por favor Dionisia, que pida autorización a la luz, que necesitamos que le curen su hígado, su coxis. Que por favor solicite autorización a la luz, porque usted ya no aguanta los dolores. Dígale mentalmente a la luz, porque usted ya no aguanta los dolores. Dígale mentalmente a la luz, que necesitamos que le curen su hígado, su hígado, su hígado, su hígado, su hígado, su hígado, su hígado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Él está conmigo. Don Santiago. Pero no veo su cara. No veo su cara. Veo su silueta. Siento que él me hace esto así. ¿Y dónde le hace así? Para acá. Eso bien. Pregúntele mentalmente a don Santiago si autorizó la luz que le retire esas dolencias. Sí. 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 De ese permiso de llorar porque eso es bueno. Porque por una lágrima que sale por fuera, por dentro hay un mar limpiando todo ese órgano afectado. Limpiando, sacando todo lo que ya no sirve. Es que quiero ver su carita. Pero no logro verlo. Solo. Solo. Hay que sentirlo. Con eso es suficiente. Siento. Cuando le preguntó si la luz se autoriza, dijeron que sí. Sí. Síganme platicando que más hace don Santiago. Gracias. ¿Qué más hace? Desapareció, no lo veo. Bien. ¿Y qué más hay allí que le parezca interesante contarle? ¿Qué más hay allí que le parezca? ¿Qué más hay allí que le parezca? Quien sabe, estoy muy chiquita, mi abuelita me está cargando, estoy pasando en un río grande, grande, estoy cargando una muñequita hecha por mi abuelita. ¿Y con quién va ahí? Su abuelita con mi abuelita cuidando vacas, burros y chivos. Contando hongos, cortando hongos. Un pasto. Revise Dionisia por qué su mente le está mostrando eso. Si algo le quiere enseñar, ¿qué es? No, no, no. Revise por qué la llevó con la abuelita. Vamos a hacer lo mismo. Pregúntele a la abuelita si ella se encuentra en la luz. Para que si está en la luz le vamos a pedir ayuda. La encuentro y me dice aquí estoy. Me dice aquí estoy. ¿Y esa abuelita quién es? ¿Cuál de las dos? Mi abuelita, mamá de mi mamá. ¿Y cómo se llama? Modesta. ¿Y le está dando un buen abrazo a la abuelita modesta? ¿Qué más le dice? Que está muy bonito el lugar donde ella se apoya. Que está muy bonito. Entonces Dionisia tiene razón en no estarse preocupando por la muerte, ¿verdad que sí? Sí. Eso, ¿se da cuenta qué bonito? ¿Qué más le dice la abuela? No quiere más hablar conmigo. Dice que estoy bien. Que no. No, ella no se preocupa por mí. Bien. Que estoy bien. Pregúntele entonces si hoy sana de sus dolencias en medida de lo posible porque a veces por la misma edad uno se empieza como a enfermar un poquito. Es natural. Pero pregúntele si hoy sana de sus malestares en su hígado, en su coxis. Bien. Bien. Y se le dice, me voy a componer que no estoy muy vieja, me dice. Mira qué bonito, te vas a componer que no estás muy vieja. Y en eso tiene razón la abuela, ¿cierto? Sí. Dígale que por favor solicite autorización a la luz, la abuelita modesta, que solicite autorización para que vaya al origen del dolor en el cox. Dígale que por favor solicite autorización para que vaya al origen del dolor en el cox. ¿Qué pasa? Solo me dice que es un golpe pasado. ¿Solo dice qué? Que es un golpe pasado. Que es un golpe pasado. ¿Le muestra dónde se pegó? ¿Le muestra el momento en que sucedió eso o no? ¿Qué le muestra? No, no lo veo más. Bien. Preguntémosle entonces si hoy sana ese dolor. Su voz es muy fuerte, muy rígida. Que sí me voy a componer. Bien. Entonces vamos a dar las gracias a la abuelita. ¿Le quiere preguntar algo aprovechando la presencia de la abuela modesta? ¿Por qué realmente estamos hablando con ella, Dionisia? ¿Ya se dio cuenta? Entonces no es cierto que la muerte existe. ¿Ya se dio cuenta de eso también? Si no, entonces no estaríamos hablando con la abuelita. Claro. ¿Y luego le dice algo más? Que no tengo nada que va a pedir a Dios por mí. Ajá. Ajá. Son cortas sus palabras. Con eso es más que suficiente, ¿cierto? Ajá. Bien. ¿Le quiere preguntar por alguien más? Aprovechando que está ahí, Dionisia. Ajá. Ajá. Le pido que pida a Dios por todos sus hijos, nietos. Dice ella que si ustedes no tienen nada. Así me dice con los ojos. Como diciendo, ni se estén quejando porque están bien. ¿Verdad que sí? Es que a veces nosotros somos muy quejumbrosos. ¿Verdad que sí? Y díganle que mensajito me da a mí también porque yo soy igual. Luego soy muy quejona también. Dice que tengo un don que le pido a mi doctor. A ver, otra vez eso porque no entendí muy bien. ¿Cómo fue? Dice que yo tengo un don. Ajá. Tú tienes un don. Pides algo a tu doctora y no me hables más. Pides algo a tu doctora y no me hables más. Bien. Bueno, pues entonces le damos las gracias a la abuelita Modesta porque es bien reciada, ¿qué sí? Bien. Su voz muy rígida. Bien, es muy rígida la abuelita. Bueno, doña Modesta, yo también me despido. Ya no le interrumpimos más. Siga su proceso en la luz. Siga su proceso en la luz y que la paz del universo la siga acompañando siempre. Si el universo lo permite, Dionisian, si el universo lo permite, contacte con su ser de luz. Algunas personas le llaman ángel, algunas personas le llaman ancestros, algunas personas le llaman la fuente, algunas personas le llaman Jesús. El nombre no importa realmente. Lo que importa es que están ahí para ayudarnos. Ahora contacte ahí con su ser de luz y pregúntele. Por favor, esté presente que necesito de tu ayuda. Así, con esas palabras igual. Y me platica qué sucede. Gracias. 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 ¿Y ya está ahí? Solo siento que estoy arriba de una montaña. Y que desde arriba estoy devisando todo, casi todo, al mundo entero. Mira qué bonito. ¿Le gusta esa sensación? Sí. Ahora pídale, por favor, que la lleve al momento donde se origina el dolor a la altura del hígado. Voy bajando. Voy bajando. Como vestida de blanco y como un este, como si fuera un reboso, no sé, que me cuelga todo blanco, todo blanco. Y ahí eres joven o vieja. ¿Y ahí eres joven o vieja? Como quince años. Tengo quince años. Tengo quince años. Tengo. Techo de un tendón... Busco para bajar y no encuentro ¿Busco qué? Busco para bajar arriba del templo Solamente me quedé arriba del templo Ajá ¿Y eso pareciera una época antigua o reciente? Antigua Es una época antigua ¿Y usted está allí como flotando o está parada? Flotando Floto ¿Qué otra cosa hay allí que parezca interesante? Presiento la imagen de De este San Miguel Arcángel ahí adentro Solo presiento porque no... Bien Con eso es suficiente No necesitamos ver Porque la energía se percibe Se siente Se presiente también Mentalmente Dianicia Comuníquese También está ahí otra imagen que no logró ver Bien Mentalmente Mentalmente con su cabecita Desde ahí Comuníquese con ese ángel Y dígale Y dígale Por favor Solicita autorización a la luz Para que me lleves Para que me lleves al origen del dolor en el hígado ¿Dónde sucedió eso? ¿Cuándo? Que pide autorización Y él te lleva management La palabra Integración Y él te lleva Que pide autorización Para que me lleve Escribete Más Me está llevando esa amiga, no sé hacia dónde Te está llevando a mi lado Vamos a ver a dónde te lleva Te está llevando a mi lado Solo estoy sintiendo que estoy volando, volando con él De las montañas que divisaba yo cuando estaba arriba Ok, así es como él te transporta, así te va a llevar al origen del dolor que aparentemente está ahí en el hígado Vamos a ver a dónde te lleva Si te lleva a esta vida o a otra A tu juventud, a tu infancia Solamente vamos a esperar un poquito Y ahorita te voy a mostrar Vamos a ver a dónde te lleva ¿Y qué te muestra? Estoy parada, no supe cómo entré. Dentro de mi casa. ¿En la casa actualísima? Ah, sí, ayer. San Miguel se paró ahí, se me va al cambio. Se paró ahí. Dice que de allí surge. ¿No te muestra en qué momento te enfermaste allí? ¿Solamente te metió a la casa y ya? No, no supe cómo entrar con él. Ok. Pero te lleva a tu casa. A mi casa. Y te dice, ahí pasó. ¿Te muestra alguna escena en particular, algún momento? ¿Me está señalando solo aquí? Aquí, aquí. Me está señalando que solo aquí surgió el problema. ¿Y te señala tu cuerpo? No, como que señalando al suelo, así. Como al suelo. Que surgió el... ¿Le quieres decir que, por favor, solicite autorización para que retire de una vez por todas ese dolor que no le encuentran los médicos el origen? No, 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 no. Dice el que pedirá por mí, señalándome como hacia el norte. Ok. Pediré por ti, así, señalando hacia el norte. Ajá. Yo sigo vestida de blanco, ¿no? Bien. Pregúntale si hay otra cosa más que te quiera mostrar o que te quiera decir hoy, aprovechando la comunicación que hay. ¡Gracias! 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 Mucha envidia, sombras negativas. Ahora vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a hacer una pequeña prueba. A todas esas personas que te tienen envidia, que están representadas como sombras negras, deseales bienestar y bendiciones. Vamos a sorprendernos con el cambio que sucede allí. Ahora deseale bendiciones, bienestar para esa persona y para su familia. Y revisa que cambia. ¡Gracias! ¡Gracias! San Miguel sigue parado ahí mismo a la entrada de mi puerta y yo sigo parada ella se me queda mirando le pregunto que pasa porque no me contesta ¿qué ha sucedido cuando le deseas bendición, bienestar a esas personas envidiosas y a sus familias? ¿qué cambia ahí? no logro ver nada ¿sientes algo diferente ahí? San Miguel Arcángel solo dice rociera agua en mi casa siete días no más me dice solo me queda mirando si tú cierras tus ojitos Dionisia si cierras tus ojitos ahí frente a San Miguel Arcángel y sientes su presencia ¿qué sientes? a ver, revisa solo ¿qué sientes? ¿no? ¿qué ves? ¿qué sientes? estira la mano hacia mi cabeza me dice todo estará bien todo estará bien ahora enfócate en el sentir ¿qué sientes? cierra tus ojitos ahí y siéntelo y dime ¿qué sientes? te gusta no te gusta es agradable no lo es solo siente así como los cieguitos igual siento que soy feliz ¿te das cuenta qué bonito? como que él se agacha con su cabecita como que todo está cumplida lo que yo quiero dice bien ahora pon mucho agradecimiento en tu corazón y recuerda desearles bendiciones a las personas que pudieran sentir envidia o coraje por ti o de ti porque eso nos hace libres y dime si hay alguna otra cosa que esté sucediendo que te parezca interesante contar ahora le pido a él que quiero ir a dejarlo hacia donde yo la encontré ¿y qué te dice? él casi va en par conmigo volando otra vez hacia el cerro hacia el cerro me deja solita y se fue y dime ¿cómo te sientes ahora? feliz feliz eso llénate de felicidad y toda esa felicidad bonita llévala a tu a la altura de tu hígado envuélvelo límpialo imagina que traes un spray sanador en tus manos un ungüento un ungüento mágico y empieza a limpiar todo el hígado esa partecita donde estaba la visícula para que no esté molestando el estómago empieza a poner un ungüento amoroso que desinflama que todo pone bien bonito ahí adentro siéntelo imagina que de verdad lo estás haciendo tu cerebro no sabe si es una fantasía o si es una realidad solo encuentro telarañas en mi hígado retira todas esas telarañas de ahí si hay un polvito también retira ese polvito desaparécelo y sigue poniendo allí mucho limpiador mágico maravilloso pon mucho spray también que quede lindo todo ese lugar en la parte de abajo encuentro mucha grasa en la parte de abajo encuentro mucha grasa retira toda esa grasita también sacala de ahí y deja bien bonito eso como que siento que quiero una jicarota de agua bien imagínese que se la echa fresco se me cayó en la ovecha ¿verdad que sí? siga sintiendo todo ese bienestar esa salud siga sintiendo eso ahí como que de bajito abajito del hígado como que hay una pequeña cosita negra ok imagina que tienes ahí algunas herramientas para quitar eso para limpiar recuerda utilizar tu bálsamo mágico sanador todo lo que sea necesario bastante agua para que quede eso lindo o en vez de agua puedes utilizar luz recuerda recuerda Dionisia que tu cerebro no sabe si estamos haciendo una fantasía o si es real él funciona a través de asociación de imágenes ahora sigue dejando bien bonito el faiz es real para que bien ihre las elección de las elecciones de asociación y la la Gracias. ¿Qué más estás limpiando ahí? Cuéntame. Estoy limpiando las cositas negras, es como... es como algo que... como un grano, como costra de un grano que se supura allá abajito. Retira todo lo que no deba de estar ahí, retíralo. Amiga el arcángel, yo te alumbro y limpia todo. Mira qué bonito. A ver, se lo dice él, regresó corriendo. Ajá. Ay, qué bonito. Hasta ahorita siente en persona su cuerpo. Ajá. Ajá. Sí. Como que con la jícara del agua lo haciendo fresco, fresco. A ver, qué bonito. También haz limpieza en el coxis. Arregla ahí todos los huesitos, todo que esté bien bonito, todo acomodadito, todo bien limpio. Ajá. 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 como con como así lo veo y todo está bien ahí entonces entonces ahora sí le damos las gracias a tu ser de luz por la ayuda de hoy y de siempre mira que bonito trabajo de limpieza tan tan meticuloso tan bien hecho y ahora sí entonces prepárate porque vamos a regresar está usted lista como que me falta limpiar el coxis, no alcanzo a quitar todo lo que tengo ahí utilice su spray mágico conviértase en una pelotita de luz entra por esta parte de su cabecita y va recorriendo, recorriendo, recorriendo la columna todo por ahí atrás va recorriendo todo poniendo sprays un huesito, su lenguento mágico amoroso retirando todo bien bonito todo en orden si hay alguna pequeña fisura utilice ahí ese ungüento mágico para que acomode para que todo deje licito muy bonito, muy limpio y en los talones de los pies encontré un huesito como que está desviado un poquito bien entonces acomodamos todo eso ahí no puedo quitar todo en el coxis utilice un trapeador limpiele bien una limita retire ahí con un rayo láser porque todo es posible por medio de la mente todo es posible retire todo eso de ahí se me viene a la mente una de sus palabras ¿me quieres repetir por favor? ¿con qué herramienta? puede ser con una herramienta de rayo láser con una limita con una pinza con cualquier herramienta es posible ahora retire eso con mucho cuidadito y ponga el spraycito para que todo quede muy limpio muy bonito ok ahora sí bien maravilloso ahora dele un último vistazo para que todo quede bien bonito oh oh ya dale muy bien ahora sí le damos gracias a su ser de luz por la ayuda que nos dio le damos las gracias a la abuela la abuela modesta tan recia tan estricta también le damos las gracias a don Santiago sigan su proceso en la luz y que la paz del universo los acompañe siempre quiero agradecerles a Miguel Arcángel me siguió mucho y ahora sí yo voy a empezar a contar del 1 al 5 con cada número Dionisio vamos a ir regresando poco a poco a la aquí a la ahora a este lugar donde nos encontramos en perfecta armonía en total bienestar se siente como muy descansada como si hubiera dormido mucho rato se siente muy feliz la mujer más feliz de Oaxaca muy contenta sabiendo que la actitud positiva es lo que nos motiva a hacer grandes cosas y grandes cambios estamos regresando 1 estamos regresando 2 dueña de tu mente dueña de tu cuerpo seguimos regresando 3 en total bienestar seguimos regresando 4 confortablemente alerta vamos a llevar la atención a tu cabecita ahí ponemos luz ponemos luz ponemos luz ponemos luz ponemos luz un poquito más abajo a la altura del estómago ponemos luz en total bienestar todos los chakras ponemos luz abajo a la altura de la pelvis y a la altura de los genitales también pon mucha luz ahí que esté bien bonito y seguimos regresando en total bienestar 4 estamos regresando confortablemente muy feliz 5 despierta Gracias. 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 La actitud positiva también cuenta mucho, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiempo cree que ha pasado, Dionisiana? ¿Cuánto tiempo llevamos? Una media hora. ¿Cómo media hora? Pues un poquito más de una hora. Ya está, se metió el sol, ya ve. ¿Cómo más de una hora? Ajá. Un poquito más de una hora. ¿Quiere decir la fecha de hoy? 28 de agosto. Ajá. ¿Usted quisiera, Dionisiana, que compartiéramos esta experiencia en internet? ¿Que otras personas pudieran aprender de ella? ¿Por qué cree que sería buena idea compartir su sesión? Porque yo siendo, yo bueno, yo al menos yo sentí muy bonita. Sobre todo mi vuelo hacia, hacia la montaña con San Miguel. ¿Por qué? Porque este, después, después de mi casa, después me pierdo un poquito de donde estoy con él, pero cuando siento es que ya, cuando vuelvo a ascender es que ya estoy subiendo con él. Como, como, como que lo, como que lo quiero llevar o lo quería llevar hacia donde lo encontré. Es muy bonito. ¿Verdad que sí? Ajá. Pues claro que es bonito. ¿En qué ciudad estamos? ¿Perdón? ¿En qué ciudad estamos? En San Luis Potosí. ¿Y usted desde dónde viene? Oaxaca. ¿Y cuántas, cuántas horas se hace hasta acá? Mmm... Como, más o menos como 12 horas. ¡Oh, de veras! ¡Es mucho! Pero valió la pena, ¿Verdad que sí? Gracias.